¡Larcarón! La segunda carrera. Sale a enseñar el camino por fuera del 3. Alga Kodiak. Tres cuartos cuerpos de ventaja. Lo sigue por dentro el 2, Dog Mercurio. A cuatro cuerpos por dentro corre el 4, Mandalio. Al pescuezo por fuera está ubicado el 6, Retobado. A un cuerpo y cuarto por dentro el 5, Ares Mam en los últimos 850. Por dentro el 2, Dog Mercurio. El pescuezo de ventaja. Lo sigue por fuera del número 3, Alga Kodiak. A tres cuerpos y medio por dentro arrimando el 5, Ares Mam. A un cuerpo y medio por fuera el 4, Mandalio. A dos cuerpos y medio el 6, Retobado. Retobado. Comienzan a volcar el codo los de la segunda. Ya están en la recta final. 460 para el disco. Por dentro lo hace el 2, Dog Mercurio. Dos cuerpos de ventaja. Corrige la línea y sale en su búsqueda por fuera el 5, Ares Mam. A un cuerpo viene corriendo el 3, Alga Kodiak. Desde el fondo se desempeña el 4, Mandalio. A dos cuerpos y medio por el centro de la cancha el 6, Retobado. En los últimos 250 para el disco. Disparó el puntero el 2, Dog Mercurio. Cuatro cuerpos de ventaja. Lo sigue por fuera, Retobado. Adentro viene corriendo, Mandalio. Faltan 120 para el disco. El 2, Dog Mercurio. Tres cuerpos de ventaja. Era la segunda. Y cruzaron el disco. Falca. Gracias. 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 Gracias.